El medio Radio Fórmula informó que los presentadores de noticias Joaquín López Lóriga y Víctor Trujillo Brozo estrenarán programas en el Canal 2 de Televisa el 22 de agosto. Arad de la Torre presentará su programa una hora antes que ellos. El programa de López Lóriga se transmitirá los martes y jueves a las 11.30 pm. Se tratará de un programa de debates. Brozo tendrá su programa los viernes, también a las 11.30 pm. Sin embargo, el noticiero estelar será el de Denise Maerker, 10 en punto, que reemplaza al noticiero de López Lóriga. A su vez, Arad de la Torre sustituirá a Brozo con su programa Las Noches con Arad. Cabe recordar que este espacio había sido ofrecido originalmente al videoblogger Chumel Torres, pero este lo rechazó. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.